El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Cuando pienso en Noemí y en su obra, la primera palabra que invade mi mente es la palabra libertad, con mayúsculas. Noemí ha liberado la maternidad, la ha liberado de los malignos tabúes patriarcales y de las pesadas cadenas culturales. Cada una de sus palabras devuelve a nuestros hijos, a nuestros brazos, a nuestros pechos, a nuestra piel. ¿Quién será Noemí? Pues de entrada, yo debo decir que me cae bien, muy bien. Si así la describen, bienvenídase a Puertas Abiertas Esta y Una y Otra Vez, para que nos liberen a todos del azote, de la maternidad. Haga esto, haga lo otro, y el suyo, ¿por qué no duerme toda la noche? El mío todavía toma teta, el mío tetero. Y látigo por aquí, látigo por acá, porque sí, porque no y porque también. Si hay alguien que pueda liberarnos a las mamás de todo eso, y por supuesto de la culpa que eso conlleva, una vez nos convertimos en madres, bienvenidense en todas esas opiniones y esos conocimientos, esos puntos de vista y esa manera abierta de hablarlo. Porque a veces muchas lo pensamos, pero nos da miedo enfrentarnos al resto de, ¿qué será?, teorías, movimientos de crianza por aquí y por allá, que nos invaden a toda hora y a veces nos confunden más que nutrirnos. Por eso aquí siempre, siempre advertimos, esto es un mundo, un universo gigante de temas de crianza, maternidad y acompañamiento a las familias que se embarcan en esta deliciosa tarea de ser padres y madres. Pero lo que no les sirva, deséchelo, aquí no se obliga a nadie a cumplir, a hacer, a seguir, a imitar. Lo que cada uno sienta, nuestra invitación siempre es hacerle más caso al instinto que a las miles de teorías que a diario resultan. De hecho, ojalá este programa sirviera para que un poquito aquí, un poquito acá y un poquito acá, y cada uno se arme su propia teoría de crianza, con lo que le funciona a su familia, a su hijo, entre su hijo y usted. En fin, vayan armando ese árbol que hace esa crianza disfrutable, como siempre decimos, en vez de padecerla. Porque para eso son los hijos, se crecen muy rápido y así suena a frase de cajón, es verdad. Y si no los disfrutamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y en ese proceso de liberarse de los malignos tabúes patriarcales, ¿qué papel venimos jugando nosotros? Los papás, los esposos, la pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué tenemos que ver con esa maternidad sin tabúes de la que habla Noemí Herbada? Nuestra invitada especial hoy en Paso a Paso, una mujer, mamá, emprendedora, consultora, escritora, que está hoy como invitada en Paso a Paso. La línea está abierta, 268-6033. Mucho que conversar con ella, mucho que preguntarle. Aprovechen la línea 268-6033 para que hagan sus preguntas, quienes la conocen, quienes la siguen, quienes no, pues para que la conozcan de una vez, porque además van a tener la oportunidad de escucharla, de verla en un evento que tendrá mañana muy especial y al que todos estamos invitados. Más adelante les daremos toda la información. Por ahora quiero que sepan que ese libro que tiene Leo en las manos, tiene 30 capítulos y uno no sabe cuál de todos los títulos de los capítulos es más atractivo. Entonces, pues para que nos sigamos antojando, ella, entre otros muchos temas, se ha hecho una experta, una dura, una especializada, así abiertamente, en a todo lo que las madres renunciamos por serlo. Y este video tiene mucho de eso. Y ya entramos a debatir con ella todos estos temas que tanto nos apasionan. ¡Ay, quedé cansada después de ver ese video! Pero cansada, una mamá cansada, una mamá no está acostumbrada a estar cansada. ¡Ay, gana este! ¡Rebo es que lo voy a dar! Pero bueno, estamos a poco tiempo de iniciar el mundial, a menos de un mes, pero si existieran unas olimpiadas de buenas mamás, ¿en qué lugar quedaría Mónica Londoño? Pues pregunté, Moleano, en mí, ¿no? Mejor, ¿qué son las olimpiadas? Yo no me atrevo a clasificar, no me atrevo, no me atrevo. Yo voy a ir sumando paso a paso. Aquí está con nosotros la experta. Noemí Herbada está con nosotros. Noemí, bienvenida a paso a paso a Colombia, a Medellín. Muchas gracias, es un placer. Gracias por recibirme en un sitio tan chulo. Me encanta el programa, me encanta la entradilla, me encanta ese video. A ver si en España aprenden a hacer programas de televisión necesarios. ¡Bien! ¡Llévelo suyo! Yo siempre lo he dicho, hasta que no estemos en la tele hablando de estas cosas, la gente no va a entender la dimensión de la importancia de todo esto. Así que felicidades ya antes de empezar. Muy bien, yo también me sentí identificada antes de empezar, como habrás podido ver con el pequeño fragmento que yo leo, pero Rico, que nos cuentes, ¿quién es Noemí? Pues Noemí es una mamá, es decir, porque estoy aquí por ser mamá, aunque ahora ya la palabra madre me identifica, no es que me identifique menos, sino que hay otra, la parte de mujer ya está abriéndose camino, de hecho ya viajo sola, que para las que han visto el video se sentían identificadas, yo he reído porque me he visto así, o sea, me he hecho de todo en el baño, las madres no hacemos nada solas, ni con la pareja, ni solas, ni leer, ni nada. Pero eso se pasa, es decir, hay una frase de una bloguera española, que yo siempre la cito, de Bey, que dice que los años, las noches son largas, pero los años son cortos, es decir, cuando estamos maternando las noches parece que no terminan, porque no llegamos a dormir, pero luego realmente es poco tiempo la historia de la vida, de los nuestros hijos y la nuestra, entonces ahora, pues soy una mamá que habla a otras mamás, pero que a la vez es escritora, pues como he dicho empresaria, pues ahora soy hasta pareja también, ya tengo vida sentimental, todas estas cosas. Hay un tema que caracteriza mucho a Noemí, que es eso de emprender en femenino, y que genera mucha identificación entre las seguidoras del blog, que además tienes un blog, y eso qué es, cómo se come y cómo se hace, por favor. Pues emprender en femenino surgió precisamente porque cuando hice mi primer viaje internacional a Chile, yo iba a dar formación, presenté mi libro allí, pero fui a dar formación de asesoras, y curiosamente lo que más me preguntaban las mujeres allí es, pero tú qué has hecho, porque además yo viajé con mis dos hijos, en aquel entonces tendrían pues 10 y 4, 4 y medio, entonces imaginad, pues yo viajé con mis dos hijos a un viaje internacional de trabajo, contra todo pronóstico, las que dan el libro verán que lo cito. Y en este viaje todas me preguntaban cómo lo has conseguido, o sea, qué has hecho tú para poder emprender, para ser una mujer de éxito, si se puede entender así, tienes tu propio negocio, trabajas para ti, tienes varias marcas en el mercado, y yo dije, bueno, pues si a la gente es verdad, lo que quieren saber ya no es darles consejos, sino que sirva de modelo inspirador, de que si yo puedo, pueden muchas, quizás no todas, pero muchas. De ahí surgió Emprende en Femenino, porque lo cito en el libro, los modelos masculinos no me sirven, porque no están pensados para mí, no están pensadas para nosotras, de hecho las mujeres que triunfan en este planeta, la mayoría lo hacen a costa de adoptar roles masculinos, porque el mundo está hecho como a la medida del hombre, entonces las mujeres encajamos como podemos, pues a base de hacer sacrificios, de hacer renuncias, y yo dije que no, que yo siempre digo que soy muy egoísta o muy ambiciosa, y yo dije, yo no quiero renunciar a nada, yo quiero disfrutar de mis hijos porque es la única oportunidad que voy a tener con ellos, pero a la vez quiero desarrollarme como mujer, como empresaria, como pareja, o sea, todos los roles, y se puede, evidentemente habrá ciertas renuncias, pero ni mucho menos las que el sistema me obligaba a tener, de ahí salió Emprende en Femenino, en plan, busca un modelo que puedas acoplar, o sea, acopla tu vida profesional a lo que para ti sea prioritario, entonces si para una mujer en esa faceta es prioritaria la crianza de sus hijos, que no queda al final, sino al principio de la lista, entonces lo demás lo encajas ahí. ¿Asesoras Continuum hace parte de ese Emprende en Femenino? Sí, Asesoras Continuum fue mi primer, bueno, mi primer proyecto fue Mimos y Teta, que es la palabra, es el nombre del blog, el primer blog que yo abrí, del que, bueno, tiene mucho que ver este libro. Asesoras Continuum fue la respuesta que yo encontré a mis propias carencias, ¿no? Yo cuando fui madre me sentí, pues, como muchas, sola, perdida, con información contradictoria, con muchas dudas, si preguntaba una cosa me decían blanco y a la vez me decían negro, y yo decía, bueno, pues, blanco y negro a la vez no creo que pueda ser. Entonces, me parecía que hacía falta una figura que no entrara en el ámbito sanitario, los sanitarios tienen su papel, las doctoras, las enfermeras, las matronas, tienen su papel, pero las mujeres necesitamos esa figura más cercana. Está, por ejemplo, la figura de la dula, yo en un principio me parecía que era una figura que sintonizaba conmigo, solo que yo me veía que hacía más, que las dulas tenían esa parte de acompañar, pero yo no solo acompañaba, porque cuando había un problema de lactancia, pues, hay que asesorar, no solo acompaño lo que tú decidas. Las asesoras Continuum es la madre la que decide, pero a veces necesitan que les demos información. O en porteo, por ejemplo, pues, tienes que asesorar a una familia de cómo portear, pues, dependiendo de la característica personal. De ahí nació Asesoras Continuum, es una formación de asesoras de maternidad. Y el último escalón, digamos, en este recorrido es este libro que llegaste a Colombia a lanzar, ¿no? Sí, yo lo presenté antes en el viaje a Chile, pero para la edición de Colombia tiene dos, tiene una introducción nueva. O sea, tiene algo especial para Colombia. Sí, y tiene una introducción nueva. De hecho, tiene como tres prólogos. Digo, la gente se va a aburrir antes de empezar, pero creo que era... Estuve pensando si quitar los otros prólogos, pero tú has leído una parte, que es yo, en vez de pedir un prólogo único, pedí un prólogo a una chilena, porque lo presenté en Chile, pero pedí un prólogo de mi tribu, de las mujeres que durante mi maternidad hicieron que mi maternidad no fuera una locura. O sea, que yo no me volviera loca, mejor dicho. Entonces, quería que estuvieran. Y el tercer prólogo es como la versión especial para Colombia, que sí, tienen dos capítulos inéditos. Aquí hablamos de maternidad y de crianza, diría yo que todos los días. Nuestra cita es a las dos de la tarde, abrimos este espacio con mucho cariño. Hemos creado una comunidad muy grande que nos acompaña todos los días. Y vienen, como decía yo ahora, muchas teorías con ninguna intención de imponer, absolutamente ninguna, valga la redundancia, sino que cada familia la construya, como yo decía ahora. Pero, ¿cuál es la visión de Noemí con respecto a la crianza? Pues si me hubieras preguntado, hace 11 años te habría dicho una cosa, hace 9 te habría dicho otra. Es decir, mi visión ha evolucionado. Primero, porque he evolucionado yo. Porque yo creo que todos en la vida, pena del que siga igual que hace 10 años. Es decir, yo le llamo vivir en modo ameba. Vas por ahí y no te afectan mucho las cosas. Entonces, nosotras evolucionamos. Nuestros hijos nos hacen evolucionar. Es decir, cada hijo te viene a enseñar cosas diferentes. Yo he aprendido en mis tres maternidades cosas diferentes. Y luego, he cogido como más madurez, de al principio si era yo de esto es así, esto es así, esto es mejor, la lactancia, el colecho, es como la teoría de lo que es bueno, porque además tenemos la evidencia de nuestro lado y eso te da como cierta soberbia, ¿no? Es que es lo mejor. O sea, es que para el bebé es verdad que no hay color entre una cosa y la otra. Pero con el tiempo, lo que yo fui aprendiendo por las cantidades de mujeres que me contaban sus experiencias y a las que yo he acompañado y he visto experiencias dolorosas, traumáticas, frustración cuando no conseguían llegar a su propia expectativa, a mí me di cuenta de que me estaba equivocando. Digo, no podemos echar la carga de que la maternidad sea como tiene que ser para el bebé en las mujeres, porque las mujeres bastante hacemos con intentar estar, con responder a todo el mundo, con agradar a todo el mundo, a veces a costa de nosotras. Entonces, antes habéis dicho lo de las olimpiadas, entonces yo decía que ese es el problema, no tiene que haber olimpiadas para las madres, porque no se trata de competir, porque tú no vas a creer al hijo de otra madre más que su madre. Entonces, para tu hijo, tú vas a ser la medalla de oro siempre. Lo hagas como lo hagas, es una responsabilidad hacerlo bien, pero es cada una hacia una misma. Eso no justifica que haya gente haciendo burradas, yo creo que cada una tenemos que tener sentido común, pero creo que nuestro trabajo es dar información, poner sobre la mesa experiencias diferentes, como tú decías, porque habrá gente que de algo coja el 100%, otros cojan el 80% y a otros solo pueden el 10%, porque en su momento vital no pueden más. No la vas a machacar. Una madre que no duerme, que está agotada, que está exhausta, que lleva a lo mejor otro niño de tres años, otro de cinco, el peso de su casa, que trabaja, ¿le vas a decir que no de un biberón si para ella ese biberón es su muleta que la hace seguir caminando? Yo igual hace años te hubiera dicho que no, hoy en día digo, si es la muleta que te ayuda a seguir, dáselo y grábalo y súbete un selfie a Instagram. Genial. Yo doy el mismo consejo. Si eso te va a hacer feliz, dáselo. Vamos a la línea, porque está con nosotros Ángela, recuerden, 268-6033, Ángela, mamá de Valeria y Juan Manuel. Ángela, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos de nuevo, el día a día, pues de las dos de la tarde, que no falte. Qué bueno. Que es lo mejor que pudieron haber hecho en este momento. Y qué bueno como participar del tema, porque lo que decía Mónica al principio, de que uno se haga láticos, de que si usted dice que va a trabajar, yo que tengo a Juan Manuel 20 meses, no falta el que, o la que, como me pasó el domingo, el día a las madres, de que digan, pero él tan chiquito, y es que a usted no le va a pesar, o sea, eso lo ve a uno como si usted fuera mala mamá. Pero yo digo, o sea, pero ¿por qué si es que eso no soy la primera ni la última, cierto? De que todavía lo alimenta, sí, todavía lo alimento, y quiero que ojalá vuelva a nacer él, que hoy no me llamo mamá, y no quiero ser mamá por un día, y salir corriendo, porque Juan Manuel despierta en la noche, porque no deja dormir, porque hay días de que llora todo el día, ¿por qué? No se sabe, quiere sino la mamá, la mamá no se deja cargar de absolutamente nadie. Entonces, no sé qué, qué cuando vamos a hacer, es como el tema de nuevo, de que hoy no me llamo mamá, y qué bueno el libro que la invitada tiene, la experta, mira dónde lo podemos adquirir, por favor. Ángela, pues ya te vamos a contar dónde lo puedes adquirir, además por causa de tener la oportunidad de que ella misma te lo firme, te lo entregue, pero además les vamos a contar qué oportunidad tienen de ganárselo hoy en Paso a Paso, bueno, lo estaremos entregando el viernes, y lo vamos a rifar entre las personas que nos envíen grandes citas pequeñitas, de aquí al viernes, a nuestro correo, pasoapasarroba.telemedellín.tv. Las grandes citas pequeñitas, para contarle a Noemí, son esas frases célebres con las que salen los hijos, que se nos quedan grabadas para siempre, y aquí tenemos un espacio para refrescar un poco el contenido del programa, donde las mamás no las envían, mamás, tías, profes, y hemos ido construyendo. ¿Hay alguna? ¿Puedo decir una? ¿De quién? ¿De Iker o de Mencía, que son tus hijos? De mi hija, porque, bueno, yo digo que las niñas nacen empoderadas, somos nosotros las que las desempoderamos con cosas, entonces yo como a este intentado no desempoderarla, me deja así como, dentro de nada, da los cursos ella y yo miro. Salía yo de la ducha un día, para que veamos lo del concepto de la imagen, el concepto de lo que es femenino, de lo que es la belleza, de nuestra autoestima, es algo de la ducha, y mi hija me mira y me dice, mamá, ¿por qué tienes las tetas hasta aquí? Para que lo sepáis, tengo las tetas hasta aquí. Y no sé si aquí se usa la palabra tetas, en español se usa mucho. Y me quedo ya así yo, diciendo, bueno, pues mira, porque el tiempo pasa, y sabes que todo lo que queda así, pues tiende a caer, mamá ha cogido muchos kilos, porque no es por la lactancia, engordé mucho, adelgacé mucho, y eso, bueno, pues pasa. Y me dice, no, es que me encantan, de mayor las tendré como tú. Y quise morir de darme cuenta de todo lo que se esté haciendo cuenta a todos al pensar esa frase, ¿no? Bueno, eso nos hace recordar aquí de un video que queremos mucho, de qué es virgen, y al final pregunta, ¿y qué es extra virgen? Extraviendo el aceite de olivo. Pues bien, esos son los niños que hacen parte de nuestras grandes citas pequeñitas. ¿Algún comentario para la mamá que acaba de llamarnos? Yo, la verdad que no la entendía todo muy bien, no sé si hablaba de que la criticaban, ¿no? Por cómo era como madre que todavía la alimentaba. Pues mira. Que porque trabaja, que porque lo alimenta, y que porque a veces se siente igual cansada, y hubo un movimiento acá que se llamó, o se llama, hoy no me llamo mamá, y que se vale gritarle al mundo, hoy no quiero ser mamá. Pues esta Ángela, creo que se llamaba Ángela, si adquieres el libro, o te toca, firmado, va a salir un capítulo que te vas a sentir muy identificada, se llama Las renuncias de las madres, es un artículo que ha dado la vuelta al mundo un millón de veces, y cuando lo leas te vas a identificar mucho con eso. La cuestión, yo a las madres les digo, en general, y esto lo entronco con el empoderamiento, no tenemos que justificarnos ante nadie. A mí cuando alguien me habla así, y me quiere como cuestionar mi decisión, sencillamente no le respondo, porque al final, cada uno hace lo que quiere para sí, a sus hijos. Entonces, esa gente se preocupa de si tu hijo tiene, si tú pagas el alquiler, se preocupa de si tienes dinero para llenar la nevera, se preocupa de si tú puedes pagar la calefacción o de pagar el colegio. Entonces, la gente realmente no se preocupa por tus hijos porque no se preocupan por tus hijos, solo te preocupas tú. Entonces, es como, haz oídos sordos. Cuando la gente me hace una pregunta de este tipo, yo sencillamente miro con esta cara de borde que me pone, que me mira así como, levanto un poco la ceja y les pongo cara como de, ¿de verdad me estás tú diciendo a mí lo que tú opinas? Es como, ¿de cuándo a dónde tú crees que tu opinión me interesa? Quédate con esa frase. Gracias por tu opinión que no te he pedido. Punto. Como siempre decimos aquí, el que no aporte para el mercado, que no opine. Gracias. Muy bien, Noemí, pues, yo miraba el libro y uno ve el nombre de los capítulos y uno podría decir que es como un paso a paso resumido. Todos los temas, todos, sin temor a que educarme, han estado en discusión, tratados por expertos en el set de paso a paso. A diferencia de esta vez que esta es tu opinión como experta, como con gran recorrido, asesora, bueno, en fin, de cada uno de esos temas. Entonces, he querido proponer acá en el libreto irlos tocando paso a paso y pues ya que hablamos de las renuncias de las madres, ¿cuál es el grueso de esas renuncias y qué ganamos? ¿Por qué no renunciamos porque sí? Pues, la idea es todas renunciamos. Unas renuncian poco, otras renuncian una cantidad moderada y otras renuncian muchísimo. Depende mucho de las circunstancias de cada una. No podemos, o sea, no podemos medir, no podemos juzgar a otras mujeres porque se ha dicho de no estás en tus zapatos, es decir, es que tú no estás en mi vida. Entonces, ¿cómo voy a juzgar? Porque ni siquiera yo sé lo que haría en esas circunstancias particulares de otra mujer, entonces cada una decide. Como digo en el artículo, unas renuncian a sus hijos porque no les queda otra la mayoría de las veces o incluso algunas porque creen que en este momento vital su prioridad es su trabajo o su prioridad es su independencia económica. Cada una sabe. Yo antes juzgaba más y ahora me he dado cuenta de quién soy yo porque luego las madres me han contado, perdón, hablabas de qué es mi experiencia, más que mi experiencia es, yo pongo voz a muchas experiencias. Me han escrito cientos de madres, ya se ha hablado, cientos de madres y muchas veces no hablo de mí, a veces sí, pero otras veces hablo de otras mujeres que me cuentan sus cosas y cuando tú conoces a esas mujeres que por ejemplo no han conseguido amamantar a base de lágrimas o tienen que trabajar porque su independencia económica depende de eso y de verdad que para mí hoy no hay nada más importante para una mujer que ser independiente económicamente porque es una de las pocas herramientas para ser realmente libres, para sufrir menos violencia, cuanto más dependiente es una mujer más riesgo tiene de sufrir violencia y todas sufrimos violencia, entonces decirle a una madre que tiene que aguantar pues a lo mejor una vida de familia de maltrato, un trabajo horrible, renunciar a lo mejor a ciertas cosas porque su hijo tiene que estar con ella, yo entiendo que pensamos en el bebé, pero yo ahora también pienso en la madre, ¿a ese bebé qué mensaje le mandamos si crece sabiendo que su madre lo ha criado a costa de su propia salud o a costa de su propia dignidad? Yo lo que propongo es un mundo en el que no haya que renunciar, es decir, en el que ninguna mujer tenga que elegir entre sus hijos y su vida, pero ese mundo todavía no está, entonces lo que no puede ser es que la carga nos la echen a nosotros, el sistema no lo hemos creado las mujeres, lo han creado los hombres, entonces si el sistema es injusto con las mujeres, la responsabilidad no es de las mujeres, es de ellos, es como si dentro de la cárcel, por ejemplo, los campos de concentración, si nos imaginamos ese cuadro y nos enteramos que hay presos que son colaboracionistas y claro, nos parecen lo peor, recordamos, podéis poneros todos en contexto, claro, y tú dices, qué malos, apoyaban a los carceleros, habría que verse ahí, es decir, yo estoy segura que estando allí yo habría sido de los que hubiera mantenido totalmente mi integridad o a lo mejor hubiera podido más el miedo a mi vida y hubiera cedido, pues es que no lo sabemos, entonces, no nos culpemos nosotras de hacer lo que podemos en este mundo que al fin y al cabo no lo hemos diseñado nosotras. Pues me encanta oír eso porque siempre he sido muy enemiga de esa popular frase o así le llegan a uno cuando uno tiene un problema que para uno en ese momento lo es todo, pero hay cosas peores, pues para mí en este momento eso es lo peor, yo sé que habrá gente, con peores situaciones, pero cada problema es del tamaño de cada persona, entonces, me encanta, me libera, vamos por buen camino, nos vamos al corte con la frase y ya seguimos conversando con Noy. La frase en Paso a Paso precisamente de nuestra invitada, si de algo sabemos las mujeres es de encontrar solución a los problemas, lo hacemos a diario, seamos conscientes o no y lo hacemos la mayoría de las veces sin el reconocimiento a ese trabajo porque se nos da por supuesto o porque no se le da valor. Noemí Herbada está con nosotros hoy en Paso a Paso, ya volvemos. Paso a Paso Simón y Celeste están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviarnos sus videos, fotografías, pero sobre todo sus grandes citas pequeñitas para participar en la entrega del libro de Noemí, nuestra invitada hoy en Paso a Paso. La participación no solamente puede ser a través de nuestra línea 268-6033, también nos escriben a través de nuestras redes. ¿Money tiene una inquietud ahí? Sí, pero antes de ir con esa inquietud en las redes es porque ya digamos hemos conocido un poco de Noemí de su manera de pensar, de su punto de vista, de dónde se para y como cuál es a grandes rasgos su manera de abordar los temas de maternidad. Ya ustedes sabrán si es de su estilo o no, perfectamente están en todo su derecho, pero si sí o si le quieren dar todavía la oportunidad, mañana hay un evento en el Parque de la Vida, una conferencia gratuita donde va además vamos a presentar su libro y ustedes están muy invitados a asistir. Ahí tienen Noemí Herbada en Colombia mañana a las... 4 de la tarde será el evento de apertura, un evento que va hasta las 7 y 30 de la noche, a las 4 y 30 está la conferencia Nacer Antes de Tiempo, a las 6 de la tarde el lanzamiento del libro La Maternidad sin Tabúes y a las 6 y 30 el iceberg de violencia contra las mujeres. Son tres charlas. Entrada gratuita solamente es ir a presentarse al Parque de la Vida llegar temprano para que coja buen puesto y se empodere a escuchar esta mujer que seguramente las va a dejar bastante liberadas. Hablaba Leo de las preguntas en redes y hemos propuesto la dinámica como de tomar los títulos más atractivos del libro y este es uno de ellos porque pregunta Joana Estoy pensando en la cantidad de personas que se sentirán ahí, ¿no? Y mira, yo en el empoderamiento siempre digo que la meta en trabajo de empoderamiento es quitar la culpa y poner responsabilidad. Vivimos en un mundo en el que lo malo de criar a los niños de forma estricta con castigos es que les enseñamos culpa y no responsabilidad que es lo que todos deberíamos tener adultos responsables. Esta mamá dice tengo que trabajar. La cuestión es si lo que estás haciendo no te hace feliz lo primero es sentarte a ver si tienes otras opciones porque el empoderamiento muchas veces va de opciones. Si tú tienes opción a escoger entonces lo haces. Es decir, yo puedo decir dejo de trabajar si te lo puedes permitir y hacer lo que quieres quizá no es una opción. puedo reducir mi jornada porque lo que quiero es estar más con mi hijo quizás es otra opción y si no puedes si realmente tu opción es esa ¿por qué tienes culpa? Porque culpable te podrías sentir si tú abandonaras a tu hijo. Si tú dijeras es que no lo quiero pero estoy convencida que tú trabajas entre otras cosas porque quieres seguir viva para seguir atendiendo a tu hijo. Entonces la cuestión se trata de que la culpa no debe ser tuya. La culpa es de un sistema que no reconoce que tú deberías estar cuidando a tu bebé mientras el Estado o la sociedad te paga porque lo hagas porque es el trabajo más valioso de la sociedad. El problema es que eso hay muy pocas sociedades que lo reconocen. Cuando en Europa miramos por ejemplo países del norte de Europa pues los miramos con envidia hay cosas que no nos gustan del norte de Europa pero hay cosas que nos gustan mucho y es que han entendido que cuidar a las madres para financiarles el tiempo que ellas dedican a criar en exclusiva a sus bebés repercute en un bienestar para la sociedad repercute en el país. Desgraciadamente la mayoría de los países como es el tuyo como es el mío que piensan que no que un bebé puede estar con cualquiera y que la madre tiene que volver a producir. La culpa no es tuya la culpa es de un sistema que no reconoce tu trabajo así que libérate de esa culpa haz lo mejor que puedas cuando estás trabajando piensa estoy trabajando para que mi hijo sepa que su madre es una mujer fuerte e independiente y cuando vuelvas con tu hijo lo abrazas lo achuchas y disfrutas el tiempo que no has tenido. Esa es la opción que yo te daría. Ayuda profesional si es un duelo que tú no eres capaz de gestionar sola pues entonces sí no vayas a caer una depresión porque muchas mujeres tienen depresión postparto no diagnosticada porque se asocia con la pena normal de estas cosas. Te diría busca mujeres como tú con las que hablar no vivas tu maternidad en solitario. A esa inquietud concreta el capítulo que le responde se llama... He dicho que hay un capítulo en el libro que se llama Por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa haciendo un juego de palabras con esto que en la tradición católica las mujeres que se hagan golpes de pecho. Hicimos un programa sobre eso y una oración precisamente. Sí, ya vi que le contestaron también. Es decir, la religión nuestra cultura es una cultura judío-cristiana muy anclada en la culpa pero la culpa sobre todo de las mujeres. Yo el otro día decía la religión nos ha enseñado sin entrar en debates de sí, 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 no pero lo que nos ha enseñado es que la mujer es la culpable de todo y yo siempre digo es mentira porque si somos una traducción judío-cristiana si leemos el Génesis la culpa no es de la mujer fue del hombre. De hecho en los escritos cristianos el apóstol Pablo reconoce que el pecado vino al mundo por Adán no por Eva así que la próxima vez que alguien nos llega que la culpa de todo esto es nuestra les decís que lean su propio libro sagrado. Ahí me estoy diciendo como un enemigo yo no sé porque es que al lado de los hombres la culpa el sistema las críticas la desinformación cuál es el verdadero enemigo de las mamás o el enemigo más grande de las mujeres de las mamás Evidentemente el patriarcado tenemos un sistema estructuralmente machista es decir es un sistema hecho donde lo que vale es la producción y el poder es decir y además ha sido copado por un género en contra del otro eso es así es decir lo podéis asimilar podéis decir que estés de acuerdo pero es la realidad la brecha de género es un dato estadístico la desigualdad entre géneros es un dato estadístico la violencia de género existe porque es brutalmente o sea las mujeres no vamos por ahí violando hombres en manada los hombres si hacen eso o sea las mujeres crecemos sabiendo que nos tenemos que cuidar todas las mujeres que conozcas no sé si tienes hijos o tienes hijas pero si tienes hijos e hijas pues las niñas desde que empiezan a salir solas hay una frase que aprenden todas las mujeres de este planeta desde todas no porque algunas ni siquiera tienen ese derecho que es avísame cuando llegues hablaremos mañana en la conferencia de esto porque hablaré de este tema entonces las mujeres tenemos ese dicho de avísame cuando llegues porque todas sabemos que a lo mejor no llegamos porque crecemos sabiendo que somos carne de cañón que somos víctimas potenciales y somos víctimas potenciales evidentemente no de cada individuo del género masculino pero si de un género contra otro esa violencia estructural es la que hace pues que las mujeres no estemos en los puestos de responsabilidad que las mujeres seamos anecdóticas en ciertos puestos de poder que no participemos en política de verdad no en que haya una mujer presidenta sino que las mujeres también creen leyes y dicten leyes y ejercen leyes puedo citar una cita de una jueza del tribunal supremo americano se llama no recuerdo el nombre Ruth no recuerdo que la busquen en google en una ocasión le dicen a esta mujer ¿cuántas mujeres tendría que haber en el tribunal supremo para que sea un suficiente número? en el tribunal supremo de Estados Unidos si no me equivoco son ocho y ella dijo ocho y claro la reacción fue como no es justo y ella dijo ¿ah no te parece justo que sean ocho mujeres? pues ha sido toda la historia ocho hombres y nunca os he oído quejaros así tal fuerte ¿no? y es la realidad uno de los temas fuertes de Noemí es el tema un poco del autocuidado yo no he leído el libro lo he ojeado porque ayer me lo regalaron y bueno voy a tener el tiempo para devorármelo pero el capítulo 2 se llama no puedes dar lo que no tienes eso concretamente habla del autocuidado o también de las heridas que debemos sanar que hemos arrastrado durante la infancia pues de todo es decir a veces por eso te decía que antes tú decías esta madre que no quiere dar teta esta madre que quiere una cesárea programada esta madre que no quiere dormir con su bebé y le aplica un método para enseñarla a dormir y claro nosotros vemos el hecho y enseguida nos sale el juicio pero la cuestión es que yo me centro sobre todo en mi trabajo no es en las acciones porque las acciones son las que son pero son digamos interpretables sino en las motivaciones el por qué yo sé por qué esa madre está ahí entonces quizás esa madre es que no puede hacer otra cosa como decía antes entonces no me sirve esto de echarle la culpa en ella entonces esto de no puedes dar lo que no tienes si yo no he sido maternada si yo me cuesta mucho expresar amor muchas mujeres sienten esto al ser madres que por un lado se ven presionadas a hacer algo que no les nace porque a veces no pueden entonces antes yo pensaba más esto pues darle a mi hijo todo lo que fuera un poco trabajar a costa de todo desde hace ya años trabajo con el enfoque este de ir un poco más allá en el porteo por ejemplo cuando yo empecé a estudiar sobre porteo esto es sistema de llevar a los bebés que sé que lo habéis tratado en el programa pues siempre hablábamos de que el bebé estuviera en una posición correcta de la ergonomía aplicada al bebé y yo hace años empecé a pensar bueno y qué pasa con el cuerpo de las mujeres porque evidentemente cargar peso tiene un impacto estamos cuidando a las mujeres que portean entonces de ahí desarrollé uno de mis conceptos que es el porteo no hiperpresivo y me he esfuerzo tenías esa inquietud porque no había oído hablar de ese término no, lo máximo que yo había aprendido estudiando sobre porteo era que para portear que las tiras del porta bebé pues no nos cayeran hacia el cuello sino hacia los hombros un poco por comodidad pero nunca había leído por lo menos en castellano que alguien me explicara qué impacto tiene el cuerpo de la mujer el portear sobre todo después de un parto de un embarazo de una cesárea entonces ahí empecé hablé con una amiga con Sonia Campra que se dedica a la reeducación postural y le dije Sonia dime objetivamente qué pasa con mi cuerpo cuando yo hago esto que para el bebé es lo mejor y entonces ella me dijo uy Noé esto y por qué lo atáis así porque mira esto la presión en el suelo pélvico empieza a explicarme y digo vaya acabo se me cayó como el mundo dije acabo de recomendar a cientos de madres que hagan una cosa que ha sido muy bueno para el bebé ha sido muy bueno para la relación madre-bebé pero quizá esta madre dentro de unos años lo va a pagar con su salud porque quizá pues se vea con 50 años que no puede retener la orina porque tiene una disfunción del suelo pélvico entonces empecé podemos buscar la fórmula de hacer una cosa sin dañar la otra y se puede simplemente hay que pensar y tener ese objetivo porque para mí era importante esto que las mujeres no seamos madres perfectas a costa de nosotras mismas entonces tenemos que tener tiempo para cuidarnos para mí por ejemplo el hecho de poder viajar ahora que ya mis hijos no son bebés ya no me reclaman todo el tiempo el hecho de dedicarme un momento para yo viajar sola es un regalo o sea yo digo que el año pasado fue mi primer viaje largo sola y fue la luna de miel de Noemí Herbada con Noemí Herbada y me considero una mujer ahora mucho más sana emocionalmente porque sé a día de hoy que la persona más importante de mi vida soy yo y eso puede parecer egoísta decir solo una madre que tiene un bebé pero es que es verdad y pongo un ejemplo que lo vais a entender todos quienes habéis volado en avión sabéis que cuando dan las instrucciones de seguridad te enseñan la máscara y te dicen si viajas con menores primero se la pone el adulto y después al bebé yo la primera vez que oí eso mi bebé tenía dos meses en un avión y yo claro me molesté porque estaba en ese modo de mi bebé lo primero y yo dije pero como no primero el bebé hasta que me di cuenta de la lógica si por yo atender al bebé yo me desmayo se acabó el bebé pues eso apliquémoslo a todo no se trata de ahora ser egoístas con respecto a nuestros hijos esto creo que todas nos entendemos sino de que no podemos dar a nuestros hijos a costa ni de nuestra salud ni la física ni la mental ni la psicológica ni la emocional y realmente casi siempre nos ponemos ese ese peso nosotras somos las peores y luego tenemos a todos los demás que nos achuchan entonces hay que empezar por decir oye puedo permitirme un espacio a los hijos en el vídeo que veíamos antes un bebé de dos años quizá no entiende que mamá quiera estar un rato en el baño sola pero sí le podemos explicar a este bebé yo sé que tú quieres estar con mamá pero a mamá le gustaría que este momento fuera íntimo y poco a poco el bebé va a ir respetando también los espacios de la madre igual que va aprendiendo el resto de cosas y el resto de límites físicos paso a paso claro paso a paso esa soledad es hoy un premio para ti de alguna forma pero también en el tercer capítulo de tu libro la soledad se toma como uno de esos enemigos de las madres también claro porque no es la soledad o sea no es yo ahora no estoy en soledad digamos que estoy yo con yo claro o sea estoy disfrutando de no tener que estar pendiente de otros que es algo muy diferente porque yo igual podría yo no he estado sola ni un minuto desde que he viajado a Colombia creo que no está sola ni un minuto creo que si el jueves me quedara en un hotel que ese es como mi regalo un hotel con bañera y jacuzzi para relajarme para la vuelta pero la soledad es esto de no tengo que estar pendiente de otros no tengo que cuidar a otros las madres somos las depositarias del cuidado y parece que lo tenemos que hacer todo el tiempo todo el rato a los hijos a la pareja a las madres o sea a las abuelas de nuestros bebés a las vecinas si están a la familia de la pareja a las compañeras de trabajo entonces es como estamos constantemente cuidando y ese capitulado de la soledad de quien cuida a la que cuida porque la soledad más brutal es verte como se ve ahí a una madre con un bebé que no te suelta que si lo sueltas llora que no te suelta la teta que a veces llega a las 8 de la noche y dices no sé si he comido no sé si me duché ayer esto no sé si me imagino que no soy yo sola de la de no recuerdo si me duché ayer hoy sé que no pero ayer creo que tampoco no sé si me lavé los dientes estoy hablando de cosas como básicas pero a veces no estamos ahí entonces esto de estar una adulta que necesita de estar con adultos solamente atendiendo a un bebé sin un feedback sin esa retroalimentación de otros adultos que también puedan interactuar es abrumadora porque es una soledad no deseada más que soledad a veces es como ostracismo ¿me explico? es decir esto de que como eres madre ya no te invitan a muchos eventos porque ya tienes bebé tus amigas si no tienen hijos de la misma edad ya no ya no de hecho y hay bodas sin niños y hay una celebración sin niños y si vas con el niño te miran como esta va a dar la lata aquí entonces eso las madres lo percibimos entonces al final acabas estando aislada entonces digamos esa soledad de la que hablo de este aislamiento de una de un de facetas en las que tú quieres participar no a full pero o sea por ser madre no nos hemos vuelto idiotas ni nos hemos vuelto amebas también queremos interactuar con el entorno y que nos inviten y que nos y que vayamos a pasear y no queremos que venga alguien y nos diga ay pues yo me llevo al bebé a pasear y tú duermes pues mira no yo me llevo al bebé a pasear y tú lávame los platos dentro del libro y por la experiencia personal por supuesto hay varios capítulos dedicados a uno de los temas tops más taquilleros y es el tema de la lactancia hay dos títulos que llaman poderosamente la atención por qué molesta la lactancia y cómo se hace y se supera el duelo de las lactancias frustradas particularmente en este segundo pues uno oye digamos a muchos promotores particularmente de la crianza respetuosa afirmar contra viento y marea que todas las mujeres pueden lactar mentira mira mentira allá iba mi pregunta porque yo mentira que también he estado muy cerca del tema he visto he oído a madres hacer hasta lo imposible por lactar esto no se improvisa porque cuando ya hablo de este tema yo he tenido lactancias exitosas cuando ya hablo de este tema ahora mismo estoy recordando a todas las mujeres que están sentadas a mi lado llorando pasando meses de angustia semanas con una frustración con un dolor con una culpa entonces quien dice eso primero es un indeseable así directamente segundo no tiene ni idea de cómo somos las mujeres y tercero no es un profesional porque cualquier profesional sabe que no se puede generalizar porque las generalizaciones siempre son mentira cuanto más casos conozco yo de mi trabajo más casos conozco yo que son como las excepciones a la regla entonces es verdad que fisiológicamente la mayoría podemos sí porque las mujeres del siglo XXI no hemos mutado y nos hemos convertido en no mamíferas somos mamíferas tenemos unas glándulas que la mayoría de las veces funcionan y es verdad que cuando una mujer consigue gestar es que está relativamente sana con lo cual es normal que su cuerpo produzca leche amamante aún así fisiológicamente hay madres que no lo consiguen y ya no está solamente la parte fisiológica está la parte psicológica y emocional la lactancia es parte de la sexualidad de las mujeres quiere decir está íntimamente conectada con otras muchas cosas de la sexualidad de las mujeres cuando yo he conocido mujeres que me cuentan por ejemplo que han sufrido abusos sexuales y luego me dicen cuando tuve un hijo fui incapaz de darle teta porque no soportaba que mi pecho estuviera a disposición de otra persona porque me conectaba con la vivencia de dolor de haber sufrido abuso sexual ahora yo le digo a ese experto ¿en serio? ¿todas podemos? claro si esos expertos son hombres vuelvo a lo mismo ¿desde cuándo los hombres son expertos en lactancia? los hombres saben de lactancia lo que las mujeres os hemos querido contar la lactancia es de las mujeres y como hasta ahora no nos habéis escuchado casi nunca habláis de oídas así que si quieres saber lo que es la lactancia le preguntas a las mujeres te vas a un grupo de mujeres y te sientas ahí callado a escuchar que es lo que he hecho durante años y cuando empiezas a oír estas vivencias te empiezas a dar cuenta de que la teoría de la lactancia es muy chula pero es la teoría que le sirve a las que están digamos privilegiadas en este mundo hay muchas mujeres pasándolo muy mal con este tema así que basta ya de decir tonterías yo me río pero porque me encanta punto para Noemi vamos a ir a la línea Bonnie porque está Susana con nosotros mamá de Raquel Susana bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? muchas gracias por la invitación por el programa me siento plenamente identificada con el tema de hoy ahora que estaban hablando como de la independencia y la culpabilidad que tenemos nosotros como mamás al dejar el trabajo pues al al enfocarnos tanto como en el trabajo les quiero participar que en el momento en que Raquel nació mi esposo y yo tomamos la decisión de que yo quedara en casita cuidando a la bebé y ahora Raquel tiene cinco años y estoy muy orgullosa yo sé que si no hubiera sido por los cuidados y el tiempo que yo le he dedicado a mi niña ella no sería la pequeñita que soy entonces a las mamás que de pronto sienten esa culpa les quiero dar un mensaje que lo hagan con amor que lo hagan con dedicación porque ese tiempo es el más valioso que le podemos entregar nosotros a nuestros hijos y muchas gracias Susana gracias a ti por participar ahora quienes no pueden hacerlo pues tendrán hijos que quizá admiren a su mamá por trabajadora sigan el mismo camino y se esfuerzan en hacerlo claro imagínate si Susana no tuviera pareja porque ella ha dicho mi esposo y yo llegamos a ese acuerdo o sea no trabaja él el dinero no lo gana él el dinero lo gana él para la familia porque ella o sea el núcleo familiar toma una decisión que afecta a todos la cuestión es que no todas son como Susana no todas tienen una pareja que te puede financiar que tú estés con tu hijo ese es el problema y tampoco todas tenemos porque estás dispuestas a estar 24 entonces la cuestión es que cada una es su realidad y lo que solemos hacer es mirarnos en el espejo de las demás y es que no sirve porque el espejo de las demás solo sirve para ellas y yo siempre digo el espejo en el que yo me miro hoy me sirve para mí hoy hoy porque igual mañana ya no me sirve porque he cambiado o me ha pasado algo que me ha hecho pum a mí me han dado un montón de zaz en toda la boca la vida se ha encargado de darme así entonces ya casi no digo cosas así radicales porque sé que si las digo y van a quedar grabadas y luego me voy a tener que arrepentir así que muy bien esto está muy interesante recuerden que mañana será la charla de Noemí en el Parque de la Vida donde hay pues varios eventos relacionados con el tema y por supuesto el lanzamiento de su libro nos vamos al corte esta vez con una de nuestras grandes citas pequeñitas grandecitas pequeñitas papi hoy fui al baño sola en la escuela y casi me voy por el sanitario ¿qué harías tú con una sola hija? mejor no regreso a clases mejor no dijo Micaela hace tres años qué buena razón la de Micaela para no volver a clases que no vuelva ya volvemos a paso a paso la de Micaela la de Micaela la de Micaela María Antonia María Antonia y Nicolás están en nuestro mamarazzi de paso a paso y si ustedes quieren participar por este libro de nuestra invitada pues escríbanos grandes citas pequeñitas a ese correo que vieron inicialmente paso a paso arroba telemedellín punto tv nos fuimos al corte hablando de lactancia y yo me emocioné tanto por esa respuesta que olvidé preguntar por la pregunta inicial que habíamos hecho con el tema de la lactancia ¿por qué molesta la lactancia? se llama uno de los capítulos claro a mí me daba me llamaba poderosamente la atención que cuando yo empecé a escribir en mi blog que era se llamaba Mimos y Teta pues claro escribía mucho de lactancia además yo estaba en una época aprendiendo sobre lactancia formándome ayudando a mujeres que querían amamantar y hablaba mucho sobre el tema hablaba mucho sobre el tema y me chocaba que casi siempre había gente que se sentía ofendida cuando yo publicaba entonces yo decía yo no considero que nunca haya escrito algo que diga que las madres quedan Teta somos mejores ni que nuestros hijos se vayan a ser más felices entonces yo decía ¿por qué la gente cuando decimos estoy contenta de Teta a tantas mujeres y hombres porque a mí me ha llegado a escribir hombres ofendidos por sus hijos no amamantados y yo decía es como un resorte porque no pasa con otra cosa o sea la gente que fuma y no fuma no genera esta reacción y ahí es también muy evidente lo que es bueno y lo que es malo entonces fue a raíz de ver esto y luego ver que los medios de comunicación cuando no tienen temas de debate sacan el de la Teta y entonces ya automáticamente se genera esa gran marabunta de gente a favor y gente en contra y al final madres peleando las que dan la Teta porque se sienten cuestionadas las que no la dan porque también se sienten cuestionadas en ese capítulo lo que abordo es o sea ¿por qué? ¿por qué no es un tema como otro cualquiera de debate en el que dices pues mira estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero sigo ¿por qué tanta reacción? y al final es porque lo he dicho antes la lactancia es parte de la sexualidad de las mujeres las mujeres muchas no voy a decir la mayoría pero muchas desean amamantar de hecho en su mente es una de las cosas que dicen pero la frase que viene es si puedo darle la Teta porque es como que está esa cosa de que es muy difícil lograrlo entonces ¿por qué ese rechazo? porque la mayoría de las mujeres saben que lo querrían hacer muchas de ellas entonces cuando no lo consiguen esa frustración hay dos cosas o me la miro y me la trabajo que es lo que habla el tema del duelo o elaboro mi duelo para no sufrir yo y para no hacer sufrir a las demás o lo más fácil es que lo arroje contra los demás y eso es lo que no puede ser porque las peleas entre madres no benefician a nadie o sea no benefician ni a unas madres ni a las otras yo me di cuenta que haciendo campañas a favor de la lactancia tampoco conseguíamos más madres que amamantaran con placer igual lo que conseguíamos es poner la presión en las madres de que había que hacerlo para ser buena madre y yo me preguntaba pues es que conozco madres que dan teta y no quieren o sea están deseando estetar y conozco madres que no dan teta y querían dar teta y están frustradas y es como si al final lo que casi no conozco son mujeres contentas con su decisión y eso es lo que no puede ser entonces a partir de ahí fue cuando empecé a trabajar eso y conocer casos puntuales o sea casos reales de mujeres con las que yo he convivido y he visto su frustración por no conseguirlo la mía como asesora de lactancia es muy frustrante cuando te dedicas a ayudar a una madre que consiga amamantar que ves que no puedes hacer nada es decir que nada funciona que no encuentras y que no hay forma cuando tienes una madre que tiene hipogalactia real o sea que no produce suficiente leche que hagas lo que hagas cada vez que dejas el biberón el bebé pierde peso pues hay que asumirlo hay que asumir aquí no puedo hacer nada y eso me sirvió para quitarme la capa de ser como una especie de diosa de la naturaleza o de diosa de la leche y me di cuenta que las lactancias no dependían de mí que dependen de cada madre y dependen de cada posibilidad de cada madre y que la que quiere y puede pues que bien que tiene ayuda pero que al final tampoco yo me tengo que echar esa responsabilidad no es mía Noemi se nos acaba el tiempo y yo lo voy a decir pues como para que quede en el lenguaje a mí me ha encantado venga no sé ustedes pero están invitadísimos además a conseguir el libro que ya le vamos a preguntar dónde los podemos conseguir porque hay muchos más capítulos son 30 se nos quedaron mil preguntas No hemos hablado del sexo del sexo y el colecho lo tengo acá de las diferentes ópticas del aborto de por qué le da el consejo al hijo de trata bien a todo el mundo a las chicas más por favor en fin hay un montón de temas que seguramente El destete respetuoso me llama mucho la atención esa etiqueta Existe el destete respetuoso bueno no todos los títulos son supremamente atractivos capítulo por capítulo ¿dónde lo conseguimos? Pues mañana pueden acudir al Parque de la Vida a llevárselo en la presentación firmado y dedicado y después se quedarán libros en Medellín para que lo puedan conseguir después así que contacten en la página web tiene un número de contacto que es la persona por la que yo estoy en Colombia que es Ángela Cruz de Okidupa entonces en la página web de noemierbada.com barra Colombia ahí está el teléfono de contacto de Ángela porque vamos a ver si conseguimos distribución de libros aquí para que haya permanentemente no solamente el lote de libros que yo he mandado imprimir o sea que la que quiera libro lo va a tener Pues genial buscan en Google noemierbada es muy conocida tiene un blog que seguramente van a empezar a seguir y muchas gracias por estar aquí recuerden participar tenemos uno de los libros aquí en Paso a Paso ya está firmado por ella se lo van a llevar entre quienes nos envíen las grandes citas pequeñitas al correo pasoapaso arroba telemedellín.tv un placer mucho por aprender mucho por soltar mucho por quitarnos mucho por liberarnos bienvenida siempre el placer es mío de verdad muchas gracias y lo dicho me voy a ir a España diciendo somos unos troncos vamos a mirar a Medellín y aprender de ese programa genial última frase del libro no solo nos merecemos maternidades sin tabúes sino vidas sin tabúes chao chao nos vemos chau